¡Suscríbete al canal! Hay una parte de mí, historias que cuentan lo que quiero decir No es solo un trabajo, es mi pasión, pero necesitamos justa compensación Escucha mi voz, es mi creación, cada animación es mi corazón Reconoce mi esfuerzo, valora mi labor, merecemos más por todo el amor En cada frame hay una parte de mí, historias que cuentan lo que quiero decir No es solo un trabajo, es mi pasión, pero necesitamos justa compensación Escucha mi voz, es mi creación, cada animación es mi corazón Reconoce mi esfuerzo, valora mi labor, merecemos más por todo el amor Nos marchamos con lápices en mano, queremos justicia, no pedimos en vano Desde el estudio hasta la pantalla, los animadores alzan la batalla Disney y otros con inclusión forzada, pero nuestro trabajo no es solo fachada Queremos respeto, queremos verdad, que nuestro esfuerzo tenga dignidad Estudios nos piden trabajar sin parar, con largas jornadas sin descansar La sobreexplotación no puede seguir, los animadores merecemos vivir Presión constante, plazos imposibles, condiciones laborales casi invisibles Salarios bajos sin reconocimiento, pero seguimos con nuestro talento Horas en tabletas creando sin parar, merecemos pagos, justo su lugar Reconocimiento por nuestra dedicación, los animadores pedimos solución Escucha mi voz, es mi creación, cada animación es mi corazón Reconoce mi esfuerzo, valora mi labor, merecemos más por todo el amor Reconoce mi esfuerzo, valora mi labor, merecemos más por todo el amor Gracias por ver el video.